De verdad que quiero felicitar a la Comisión Directiva de UTEDIC, tanto nacional como provincial, por el enorme esfuerzo que hacen. La verdad que es mucho esfuerzo. En un momento muy difícil que nosotros podamos acompañar en la inauguración de obras que hacen al bien social, porque son obras del bien social. Significa que la visión está puesta a mejorar la calidad de vida de las personas. En dignificar su trabajo, en pelear por sus derechos, pero por sobre todas las cosas, en poner bien altos los valores humanos. Y bueno, estas obras, lo decía el Secretario General, son obras materiales, lo cual se requiere una inversión. Pero también son obras que requieren del acompañamiento, del apoyo de todos sus afiliados. Así que, bueno, muy felices de poder venir a compartir esta inauguración y agradecer el federalismo por el cual se inaugure hoy una sede en la provincia de Michelin. Bueno, esto para los afiliados nuestros es algo importantísimo. Es una casa nueva, es una casa totalmente hecha desde cero. Y como hoy decíamos en el acto, ¿no? Es una casa para los trabajadores, donde vamos a contar con un amplio salón que no teníamos antes. Acá ahí donde vamos a trabajar fuertemente es por la capacitación de los trabajadores, porque los trabajadores hoy tienen que estar capacitados. Y también es el ambiente donde vamos a debatir, discernir, y poder sacar y seguir defendiendo a todos los trabajadores visioneros. ¿Cuánto tiempo le llevó esta construcción de la casa propia? Dos años. Dos años. Dos años de esfuerzo, de sacrificio, pero hoy está a las claras lo que tuvimos que esperar un poco, ¿no? Y un crecimiento también en cuanto a la cantidad de adhesiones, de afiliados, marcaba que son prácticamente 2.000 en toda la provincia. Sí, es lo que decíamos. Nosotros cuando agarramos esto ya por el 2006, éramos 400 y pico. Hoy estamos llegando a 2.000 representados en toda la provincia de Misiones. ¿Qué es el piso? El techo todavía no lo tenemos. Vamos a seguir trabajando para seguir creciendo.